Vamos a Miraflores con mi compañera María Mercedes, que nos va a dar una información desde allá. Vamos a verlo. Gracias. Gracias. Recordamos una actividad que se anunciaba durante la mañana de este miércoles por parte del vicepresidente Aristóbulo Isturiz y que tiene que ver con un convenio entre el Estado venezolano y la Asociación de Productores de Camarones del Occidente a su propio. El presidente de Miraflores, el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Recordamos que el motor pesquero y acuícola ha sido también uno de los sectores impulsados por el gobierno nacional en lo que tiene que ver con estos 15 motores. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela aprobaba el plan especial para entregar la dotación necesaria a los pescadores del país como parte del impulso de este motor pesquero y acuícola de la agenda económica bolivariana. De este plan, indicaba el jefe de Estado, se encargará a la Estatal Petróleos de Venezuela y la Armada Nacional en la adquisición de motores y repuestos necesarios. Este impulso del sector lo realizaba desde el muelle de Puerto Sucre, ubicado en la ciudad de Cumana, donde se desarrollaba el acto de activación de la faja que favorecerá a 33 mil pescadores y 691 empresas pesqueras del país. En este momento, el primer mandatario nacional va a sostener un encuentro con empresarios de este sector que ya estuvieron presentes en esta reunión del motor agroalimentario durante la mañana de este miércoles en presencia del vicepresidente de la República y de los representantes de la vicepresidencia para el área económica. Ahí vemos en pantalla al presidente de la República, Nicolás Maduro. Señoras y señores, sean bienvenidos al acto con motivo de la firma del convenio con la Asociación de Productores de Camarones del Occidente, ASOPROCO, en el marco de la reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva. Palabras del ciudadano Fernando Villamizar Esparza, presidente de la Asociación de Productores de Camarones del Occidente, ASOPROCO. La firma de este convenio entre el Estado venezolano y la Asociación de Productores de Camarones del Occidente, ASOPROCO. Ante todo, tengan ustedes muy buenas tardes. Señor presidente, señor almirante Belisario Martínez, profesor Aristóbalo Isturi y demás ministros que acompañan el gabinete. El ministro Marco Torres, factor también importante en esta hora. Es para nosotros y para mí, en lo personal y en lo profesional, tener este momento de poderme dirigir a ustedes y reconocer la labor que de primera instancia tuvo usted, señor presidente, en la creación del Ministerio de Pesca y Acuacultura, algo que nosotros veníamos añorando de hace muchísimos años. La acuacultura y la camaronicultura en general venía creciendo, pero no teníamos a nivel del gabinete una representación tan digna y tan significativa como hoy en día la tenemos. Este momento se ha dado precisamente por la dedicación permanente, constante del ciudadano almirante Belisario Martínez y su equipo. En este caso me refiero al general Roger Prepo, al viceministro Leonardo Paz, a Víctor Torres y todo su equipo. ¿Qué significa para nosotros este convenio que hoy en día vamos a firmar? Es un horizonte mucho más claro, una producción progresiva, permanente y que en el futuro podemos garantizar no solamente el crecimiento de esta industria, sino el crecimiento de aquellas industrias que están colaterales a nosotros. Cada generación de empleo que nosotros producimos hay cinco empleos indirectos. Esas otras cinco industrias que nosotros vamos a ser motores de crecimiento. Venezuela es un país, como lo he dicho, en muchísimas oportunidades, único... ...del presidente Hugo Chávez Rafael Frías nos permitió conocer el mundo en lo que es la producción del camarón. Y como Venezuela no hay ningún otro. Este país tiene todas las condiciones como para poder no solamente crecer, sino recibir muchas inversiones extranjeras que bastantes hoy en día nos han solicitado. También quiero aprovechar la oportunidad de darle las gracias al ministro Marco Torres. Aquí está el presidente del BAN, el economista Simón Serpa, quien el ministro Miguel Pérez Abad, el ministro de Comercio Exterior, que desde el primer momento que lo conocí y tuvimos la primera reunión, esa fue la dinámica que puso fin a este convenio que hemos firmado. Señor presidente, aquí hay un grupo de productores que no solamente apostamos al país, sino creemos, confiamos y estamos juntos con las instituciones del Estado. La demostración es palpable, seguimos creciendo en nuestra producción. Como dijo a un ministro, creo que fue Miguel Pérez Abad, estamos rompiendo el cochinito, estamos trayendo nuestras divisas del exterior para invertirle en el país. Espero que esto sea un motor más para dar el ejemplo a otras industrias, a otros sectores que tienen más o la misma capacidad de nosotros para hacer lo mismo. El modelo lo tenemos y las instituciones y el personal idóneo para que esto se siga desarrollando y eso está en su gabinete. Profesor Aristóbulo Turi, discúlpeme que me había olvidado de usted. La primera vez que hablé con usted en Maracaibo, inmediatamente se identificó con nosotros. Me dijo cualquier cosa que en lo personal pueda ayudarlo, cuenta con nosotros. No sé si fue el estrecharle la mano que nos dio el ánimo y la velocidad de seguir adelante, pero lo que sí es cierto es que 15 días después vamos a firmar este convenio. Muchísimas gracias a todos. Fueron las palabras del presidente de Azoproco, afirma que Venezuela tiene muchas potencialidades y que aquí hay un grupo de productores que apuestan por el país y por eso están trayendo sus divisas. Palabras del ciudadano almirante Ángel Belisario, ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura. Buenas tardes, con su permiso mi comandante. Yo creo que en la tarde de hoy estamos concretando uno de los principales esfuerzos que nos hemos puesto por delante en función de poder cumplir con las exigencias que tiene el motor agroalimentario, de manera particular la mesa de pesca y acuicultura. El acto de hoy es una demostración fehaciente, contundente, de que el sector privado y el sector artesanal han acatado el llamado que ha hecho usted en función de construir y modelar el nuevo modelo productivo venezolano. La actividad de hoy nos permite concretar, entre otras cosas, un esfuerzo que hace el sector camaronero, en este caso la Asociación de Productores de Camarón del Occidente, quienes dan una demostración de creer en el país, de tener confianza en él, de tener confianza en el gobierno bolivariano en función de el ganar-ganar que usted ha manifestado en más de una oportunidad. De modo que en el día de hoy estamos firmando un acuerdo en el cual queda plasmado que esta asociación está dispuesta a desembolsar 60 millones de dólares en lo que resta de año a los efectos de traer el alimento que le hace falta para abastecer a sus respectivas plantas. Y es resaltante porque estamos oxigenando el sistema. El camarón en esencia tiene un perfil de exportación, lo que significa que también estamos incursionando en una de las actividades que son indispensables justamente para crear ese nuevo modelo productivo. ASO Proco va a tener la capacidad no solamente de satisfacer el 85% del mercado nacional, sino también va a tener una altísima potencialidad para exportar, no solamente al mercado asiático, sino también al mercado europeo. Y otra cosa importante, que esto produce sinergia. Es un ejemplo digno a seguir. Ya en el sector pesca hay otros grupos empresariales vinculados no solamente con el camarón, sino con otras áreas, con otras actividades conexas, que ya están dispuestas a invertir, a emplear sus propias divisas, a los efectos de poder poner en funcionamiento esta gran maquinaria. De modo que hoy celebramos en primera instancia que se haya concretado y se haya aceptado ese llamado que usted ha hecho a trabajar por Venezuela, hombres y mujeres que creen en su país, que creen en lo que están haciendo, y que pueden aportar mucho para la consolidación de ese nuevo modelo productivo que tanto nos hace falta, a los efectos de romper definitivamente con el modelo rentista que está agotado, el modelo rentista petrolero, y hacerle frente a la guerra económica. Con esto estamos demostrando que en Venezuela hay hombres y mujeres dispuestos a trabajar por el país, dispuestos a arriesgar en función del conocimiento, la certeza que tiene de que pueden hacer las cosas bien y que pueden contribuir a que Venezuela siga avanzando por los caminos a la prosperidad en función de la empresa privada, en función del Estado, en función de toda la población sin excepción. De modo que yo aprovecho para hacer un llamado al resto de los compatriotas que vinculados con el sector pesquero y acuícola sigan el ejemplo de los compañeros de los camarones, sigan el ejemplo de otros compañeros que están invirtiendo y trabajando por Venezuela para que juntos podamos seguir avanzando y podamos darle a Venezuela esa independencia económica que nos merecemos y que vamos a alcanzar porque con el trabajo de todas y todas somos sencillamente invencibles. Gracias, mi comandante. Palabras del ciudadano Aristóbulo Isturis, vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Firma del convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura y la Asociación de Productores de Camarones del Occidente, ASOPROCO. ASOPROCO fue creada en el año 2000 y agrupa... Es un acuerdo para la ejecución de operaciones de importaciones de alimentos balanceados para camarones y larvas de la industria camaronera nacional. Consiste en un producto balanceado para camarones con un porcentaje proteico desde un 25 hasta un 40%. Estas empresas están ubicadas en los estados Zulia, Falcón, Trujillo y Mérida con una producción estimada de 25.000 toneladas al año. La misma representa el 85% de la producción nacional de camarones que incluye todo el encadenamiento productivo, genética, producción, transformación, distribución, comercialización y exportación. De esta forma apreciamos a través de las pantallas de venezolana de televisión esta firma del acuerdo entre el Estado venezolano y la empresa ASOPROCO. Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, buenas noches nuevamente a todos los invitados a este Salón Sol del Perú en el Palacio de Miraflores, a los miembros del Consejo Nacional de la Economía Productiva siempre el agradecimiento por el esfuerzo que vienen haciendo de manera consuetudinaria todas las semanas, todos los días, Fuerzo Nacional, Internacional, por ir acoplando los 15 motores de la agenda económica bolivariana, ir convocando a todos los sectores que quieren trabajar, todos los sectores productivos, como se está haciendo, efectivamente. Aquí tengo un informe que me dio el Vicepresidente, Profesor Aristóbulo, Esturis Almeida, del trabajo de los 57 integrantes permanentes, ya veo al señor Van Damme, entre los que puedo ver, invitado permanente, trabajador, los ministros, Vicepresidente de Economía, querido compañero Miguel Ángel, Pérez Abad, acaban de llegar de la República Islámica de Irán, importantes acuerdos con Irán para el desarrollo del motor farmacéutico, del motor petroquímico, avanzando en nuevos acuerdos, dentro de una semana nos visita una comisión de alto nivel de la República Islámica de Irán, y vamos a firmar acuerdos en la nueva situación en que están nuestros hermanos iraníes para avanzar en inversiones, desarrollo del banco iraní venezolano. Bueno, se pierde de vista lo que han logrado esta comisión que estuvo recientemente durante dos días en la visita oficial de la canciller, Delcy Rodríguez, y del Vicepresidente de Economía. Compañero, Ministro de Finanzas y Banca, Compañero Rodolfo Medina, Ministro de Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, el censurado lo llaman. A la revolución no la censura nadie, y menos una inmoral Asamblea Nacional, que ni lava ni presta la batea, no produce un tomate, y vienen a intentar censurar a los que trabajan. Inmoral. Asamblea Nacional, ADECO Burguesa, inmoral te dije, inmoral te quedaste. Y al Ministro de Alimentación no lo toca nadie, así se lo digo. Siga trabajando, General de la Patria, con fuerza, confiando en todas las fuerzas productivas de la patria, dialogando con todas las fuerzas productivas de la patria, confiando en nuestro pueblo, creando nuevas fórmulas, estamos construyendo lo nuevo, y tenemos que ser los constructores de un nuevo sistema económico. Ministro Juan Aria, recién estrenado Ministro de Empresas Básicas, Estratégicas y Socialista. Compañero Jesús Faría, Ministro de Comercio, Exterior e Inversiones Internacionales, Ministra de Turismo, también viene llegando de varias ferias internacionales, compañera Marleni Contreras, Ministro de Agricultura, Don Castro Soteldo, ¿no te han censurado a ti, Castro? No. Es todavía. ¡Censuradores! ¡Llegó la censura a Venezuela! Bueno, compañero Ministro, hermano Almirante, Belisario, Ministro de Pesca y Agricultura, Vicepresidente Ejecutivo, bueno, este acuerdo que se está firmando con la Asociación de Productores de Camarones del Occidente del País, Azoproco, y varias empresas dedicadas a el trabajo de la producción de camarones, es un acuerdo que es una señal muy clara, necesaria, de lo que tiene que ser la diversificación de las fuentes de inversión de divisas internacionales para el desarrollo de la economía. Cuando yo lancé la agenda económica bolivariana, lancé también el nuevo sistema de captación, administración e inversión de divisas, donde los sistemas de flotación y de cambio es un componente que tiene que existir, ¿verdad? Porque el dólar tiene que tener su precio o cualquier moneda, el euro, el yuan, el yen. Pero lo más importante de esta etapa de Venezuela en que se agotó el modelo rentista petrolero de 100 años es construir las nuevas fuentes de inversión, de captación y de creación de riqueza internacional. Porque la divisa convertible es una riqueza de carácter internacional. en este caso que el país tiene que crear para su desarrollo económico, ¿verdad? No está de más recordar que nuestro principal ingreso es el de la gente. Alrededor de 30 dólares el barril. Siempre Venezuela debe estar bien informada de esto. la reunión que tuvimos en Doha en Qatar el 17 de abril se tomó la decisión de dar un tiempo más para seguir construyendo consensos más sólidos en torno a la producción de petróleo que resta del 2016 y la estabilización de los mercados. y eso implicó una caída inmediata de precios. Hoy hay un fenómeno estacional el petróleo nuestro subió 1.30 todo esto sigue siendo muy bajo el ministro de finanzas lo sabe bastante sigue siendo muy bajo para las necesidades de divisas del país. Un país repito una y mil veces yo creo que nuestra patria entiende muy bien todos estos argumentos todas estas verdades quizás en Capitolio allí en la estación Capitolio los Ramos Alud y compañeros entiendan esto por su propio deseo desbordado de poder no ven las necesidades del país están de espaldas del país totalmente de espaldas del país están con su propia agenda pero es dramático no exagero si digo que es trágico que un país pase de tres mil quinientos millones en ingresos mensuales a setenta a setenta a setenta y siete a cien millones y más si se trata de un país que importa buena parte más el setenta por ciento de los bienes servicios insumos de su funcionamiento económico quiere decir que Venezuela está haciendo un esfuerzo heroico de producción productividad trabajo el esfuerzo que estamos haciendo no de ahora estos primeros cuatro meses del año primer trimestre con la agenda económica bolivariana sino todo lo que hemos hecho en el dos mil quince porque todos estos impactos los recibimos ya con mucha fuerza por allá en agosto septiembre octubre noviembre diciembre y tenemos que hacer un gran esfuerzo para recuperar en primer lugar nuestro mercado petrolero el mercado petrolero estabilizarlo un ganar-ganar también no lo estamos diciendo por el interés solo de Venezuela que ya sería suficiente para nosotros para luchar por eso lo estamos diciendo por el interés de la economía y las finanzas mundiales y lo estamos diciendo por el interés de nuestros socios en los PEP y de nuestros hermanos socios productores petroleros no PEP es un ganar-ganar para toda la economía para la salud de las finanzas internacionales y para la salud de las economías que sirven de motores en sus regiones y subregiones del planeta ahora pero no podemos quedar solamente allí tenemos que buscar como estamos buscando inversionistas tenemos que buscar en medio de una persecución internacional que nos tienen en el marco financiero abrir puertas nuevas como las abrimos si no no se explicaría Fernando Villamizar presidente de Azoproco no se explicaría que nosotros hayamos pagado 30 mil millones de dólares en 16 meses ¿cómo los pagamos? abriendo puertas ventanas oportunidades da dolor yo les digo yo les digo esto y yo siento es dolor por dentro son 30 mil millones de dólares que deben haberse invertido en producir en Venezuela pero bueno son obligaciones internacionales ¿verdad? que había que honrar y ahorita estamos en la misma lógica consiguiendo recursos y los estamos consiguiendo paulatinamente para invertir si yo les digo a Venezuela que nadie se deje manipular por discursos de ocasión por mentiras repetidas mil veces por medias verdades enredadas allí entre el barro de las ambiciones personalistas o grupales de los que no ven a Venezuela con visión de grandeza de amor hay una situación compleja que estamos atendiendo y seguiremos atendiendo la solución a todo esto es crear nuevas fórmulas de inversión como estamos creando hoy trabajar y producir sustituir importaciones garantizar nuevos mecanismos de distribución les insisto a los ministros concentrarnos en construir los nuevos mecanismos de distribución comercialización los nuevos mecanismos de fijación de precios para que vaya compasado un proceso de revolución productiva con un proceso de distribución justa de bienes servicios etcétera etcétera hoy estamos dando un paso muy importante porque estas empresas camaroneras están colocando dólares de su patrimonio para garantizar la producción una parte muy importante de su producción va para mercados externos de su faría estamos cerrando convenios con países del Asia ¿verdad? Vietnam China y otros países del mundo otra parte de su producción va para el mercado nacional y aquí en el convenio que hemos firmado se garantiza bueno la absorción a precios justos sostenibles cuando digo sostenibles que responden a los costos reales de producción para los venezolanos para las venezolanas dentro de esta revolución de la pesca que estoy impulsando en el primer motor agroalimentario y específicamente con la creación del ministerio de pesca y acuicultura exportan recuperan su inversión pagan sus impuestos en dólares y yo les anuncio que en la misma medida en que vayamos consolidando estas nuevas fórmulas exitosas utilizaré mis poderes presidenciales para exceptuar pagos de impuestos que estimulen la mayor producción y la mayor exportación sobre eso estábamos conversando ahorita en el despacho uno del palacio presidencial el vicepresidente compañero aristóbulo el ministro anticensura marco torres y el ministro de pesca y ecocultura almirante de los mares ángel belizaria y sobre eso bueno vamos afinando en el consejo nacional de economía cuánto de estímulo cuánto de premio verdad para crear un circuito virtuoso es que llaman de producción exportación producción mercado nacional ir creando circuitos virtuosos en todos los sectores privados y públicos privados mixtos y públicos ir juntos una nueva economía con una nueva mentalidad con un nuevo impulso ir afirmando que nazca definitivamente y se vaya afianzando y Venezuela tenga en cuanto a la captación de divisas nuevas fuentes ir sumando las nuevas fuentes ir sumando victorias pequeñas que parecen a veces pero que todas juntas van haciendo una victoria grande la victoria grande es una nueva economía ganar ganar a quien perjudica que la economía venezolana tome una senda productiva a quien perjudica o molesta que la economía venezolana genere nuevas fuentes de riqueza internacional a quien molesta y a quien perjudica que nosotros podamos exportar a todos los mercados del mundo y consolidarnos como un país potencia aportador pregunto yo que cada quien saque sus propias conclusiones yo creo que no debe perjudicar a nadie porque además lo estamos haciendo en el marco de la constitución de las leyes de la construcción de una sociedad de iguales porque toda la riqueza que se produce en el país luego se transforma en pensiones en educación pública en vivienda en obra pública en empleo en remuneración todo lo que ustedes pagan de impuestos queridos empresarios mucho machismo no hay ni una empresaria queridos empresarios y empresarias todo lo que ustedes pagan de impuestos en bolívar y en dólares va directo va directo al pueblo a la ciudadanía para que sigamos creciendo en educación pública cada vez más ahora tenemos que perfeccionar la calidad de nuestra pedagogía la formación cada vez más de nuestros maestros educación la cultura nacional el modelo de vivienda exitosísimo que tiene Venezuela saben ustedes que viajan por el mundo solo en Venezuela se está haciendo en vivienda una revolución como la que tenemos todo lo que ustedes paguen va para la construcción de la igualdad en lo social y la felicidad social que decía el libertador en Angostura el 15 de febrero de 1819 construir el sistema de gobierno más perfecto es aquel que da la mayor suma de felicidad social la mayor suma de seguridad social la mayor suma de estabilidad política y diríamos nosotros la mayor suma de riqueza creada con mano y fuerza venezolana así que los felicito cuenten siempre con el gobierno que presido con todo el equipo este es un equipo incansable que está desplegado con los 15 motores aquí están los 15 motores desplegado desplegado la agenda económica bolivariana es el instrumento para nosotros hacer despegar nuestro país y por la vía del esfuerzo y el trabajo productivo superar todas las necesidades que podamos tener así que felicitaciones vamos a darle duro a este acuerdo que hemos firmado hoy y que este acuerdo sirva profesor Aristóbulo miembro del consejo nacional de economía presente ministros y ministras de la economía hombres y mujeres que me escuchan que este acuerdo sirva de ejemplo para que firmemos mil acuerdos como este y todos los empresarios del país rompan su cochinito y traigan sus divisas para producir en Venezuela buenas noches a todos y todas me despido por ahora dándole las gracias a ustedes queridos empresarios ministros ministras voy a pasar en unos minutos estén muy pendientes para hacer un reporte de la situación del tiempo de la tensión de las situaciones que se nos han presentado producto de esta lluvia extrema voy al puesto de comando presidencial que queda aquí allí están los ministros y el personal especialista en todos estos temas y además voy a hacer un pase al Guri con nuestro ministro Mota Domínguez porque seguimos atendiendo esa situación de amenaza que está allí a pesar de que está cayendo lluvia más o menos no es suficiente seguimos trabajando para atender todos esos temas sean ustedes siempre bienvenidos a esta casa de trabajo a esta casa de lucha a esta casa del pueblo buenas noches gracias de esta forma se cierra la firma del acuerdo del estado venezolano con la empresa ASOPROCO para aportar las divisas correspondientes para la importación de 4.500 toneladas por un valor de más de 5 millones por mes hasta llegar a 50.000 toneladas en lo que resta de 2016 que sería correspondiente al sector camaronero ASOPROCO fue creada en el año 2000 agrupa 32 empresas ubicadas en los estados Zulia, Falcón, Trujillo y Mérida con una producción estimada de 25.000 toneladas al año esta representa el 85% de la producción nacional de camarones que incluye todo el encadenamiento productivo que tiene que ver con la genética la producción la transformación distribución comercialización y exportación recordamos palabras del presidente de la república que invitó a la inversión de los empresarios en materia de divisas así como lo está haciendo el empresario de esta empresa camaronera y en donde indica que la confianza de empresarios como él que están trayendo sus divisas al país precisamente para firmar acuerdos como estos que van en beneficio del poder popular esto forma parte del impulso que realiza el primer mandatario nacional al motor pesquero y acuícola que ya se daba por parte de la agenda económica bolivariana a través de un plan especial para este sector que es uno de los motores productivos de la agenda económica bolivariana que se